Hola y bienvenidos a mi canal, soy Glassmon y estamos aquí de vuelta con Destiny Y bueno, espero que se esté escuchando esto, tengo que revisar varias cosas He examinado los registros del Cryptarka En busca de datos sobre el templo de Crota, escucha Hace mucho, la luna cayó ante Crota, empuñaba una espada tan oscura que absorbía la luz que tocaba Ahora Crota duerme, pero su espada no Los hechiceros creen que la espada está en una cámara, protegida por los príncipes del enjambre Si te enfrentas a ellos y la robas, haremos que nunca más vuelva a ser el mundo La única forma de destruir la espada es matar a sus creadores, los príncipes del enjambre Se dice que uno de ellos protege un lugar ritual cerca de la boca del infierno Iremos a por él Estamos de vuelta Creo que ahí pone de vuelta No, no, no No, no no No, no Estamos de vuelta No, no ni la No Estamos de vuelta Vamos a matar Dale 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 El lugar ritual está ahí delante El lugar ritual está ahí delante Aquí también me he pegado a mí, parece que... Aquí es donde nos espera Espero que estés listo ¡Gracias! Si te gusta el tipo de infeliculador Entraería mi vector Que mierda ¡Ah! Uno menos, vamos a por el respeto. 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 Uno menos, vamos a por el respeto. Vamos a por el respeto. La espada está cerca. Noto su energía. Vamos a por el respeto. Vamos a por el respeto. Vamos a por el respeto. No, no, no. Coge la espada. Coge la espada. Vamos a por el respeto. 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 Vamos a porき. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!